¿Qué es un bolero? El bolero es un género musical que nace en Cuba a finales del siglo XIX y este género debido a su importancia y al impacto que tuvo pues se expandió por diversas partes de Hispanoamérica por medio de grandes compositores, de grandes intérpretes que a la fecha todos los que somos amantes del romanticismo pues atesoramos ese legado Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna Hay un bolero para el desamor, para el amor, para la felicidad, para la tristeza para la añoranza, para la melancolía No hay una forma más sutil, más bella y más fina de decir a la persona amada te quiero que por medio de un bolero ¿Qué artistas son grandes expositores de este género musical? Aquí en México Armando Manzanero, Luis Demetrio, Álvaro Carrillo Emma Elena Valdelamar, Consuelito Velásquez y bueno en Veracruz no podemos dejar de lado al flaco de oro al músico poeta Agustín Lara pero también en Veracruz hay otros dos compositores que quiero compartirles Claudio Estrada y Miguel Pous ¿Cuál es tu bolero favorito? Yo creo que mi bolero favorito es uno que grabé hace algunos años del compositor Meme Solís Y pensar Es una canción muy poco conocida y que va más o menos así Y pensar que me diste la vida a cambio de nada Y pensar que te he dado tan poco a cambio de todo Y pensar que me diste la vida a cambio de nada Y pensar que me diste la vida a cambio de nada Y pensar que me diste la vida a cambio de nada Y pensar que me diste la vida a cambio de nada Y pensar que me diste la vida a cambio de nada Y pensar que me diste la vida a cambio de nada ¡Gracias!